El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores dio a conocer su informe correspondiente al primer semestre del año en curso, donde destaca que se han otorgado 725.748 créditos por un importe de 4.166 millones de pesos, cifras que representan un incremento del 84% comparado con el mismo periodo del ejercicio 2011, así lo informó Miguel Antonio Morales Herbera, director estatal del Infonacot. Dentro de los programas especiales que el Infonacot ha puesto en marcha está el Compuapoyo, donde es otorgado un financiamiento para aquellas personas cuyos ingresos son de hasta 9.474 pesos para la adquisición de un equipo de cómputo con valor máximo de 6.500, así como el programa Acuerdo Nacional por el Turismo en el que se han suscrito convenios de colaboración con las Secretarías de Turismo de 17 entidades federativas con asociaciones, cámaras empresariales y cadenas hoteleras. En cuanto a las mejoras a la atención al cliente, se dijo que a partir de febrero de este año los trabajadores que tienen firma electrónica avanzada vigente pueden afiliarse al Infonacot y tramitar su crédito en efectivo vía internet ingresando al portal del Instituto www.fonacot.gov.mx. Para concluir, se abrió la atenta invitación a todas las empresas para afiliarse ante el Fonacot y por lo consiguiente a sus trabajadores para gozar de los beneficios que estos créditos otorgan. Con imágenes de Roger Cahuich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.